Los recientes bloqueos de carretera en todo el país provocaron un fuerte impacto en la actividad ganadera, calculándose la afectación en más de 4.500 millones de colones. La Corporación Ganadera realizó una actualización de datos con un corte en cada semana de manifestaciones y bloqueos y basándose especialmente en la actividad de las subastas. En la zona sur del país hay tres subastas y dos plantas. Se estima que un 49% de las transacciones en subasta en animales no se lograron desarrollar, teniendo una mayor afectación en la segunda semana, correspondiente a un 53% de disminución en cuanto a la cantidad de animales que se transaron. Estas cifras equivalen cerca de 4.800 millones de colones que se dejaron de transar en las subastas ganaderas de todo nuestro país. Adicionalmente, todo lo que fueron las transacciones también a nivel de plantas, de sacrificio, las exportaciones y el acceso a los diferentes expendios de comercialización también se vieron afectados con estos bloqueos. Asimismo, todo el trabajo que venimos realizando a nivel de campo en los diferentes proyectos, hubo también que replantearlo, dado que no se pudieron realizar las visitas con la normalidad que se tiene a las diferentes fincas que pertenecen a los proyectos que estamos desarrollando. Desde la Corporación Ganadera hacen un llamado al gobierno para que busquen el diálogo para lograr acuerdos. Gracias. Gracias.